Información en vivo desde Arequipa, un ciudadano de nacionalidad extranjera fue detenido por la policía y personal de seguridad ciudadana. Este sujeto había ingresado a una casona antigua de la avenida Tacna y Arica para aparentemente realizar un ritual satánico. Al ingresar la policía encontró varias puertas rotas así como candados fracturados. En uno de los ambientes se pudo detener a este sujeto, quien con sal había realizado una estrella y un círculo. Además encontró una cruz de madera. También se pudo encontrar una hoja con algunos símbolos que aparentemente hacen pensar que serían usados para este ritual satánico. El sujeto estaba con el torso descubierto y fue detenido por la policía de la comisaría de Palacio Viejo. Él ha sido trasladado para las investigaciones del caso. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú.